Vamos con más información porque la categorización de Bucaramanga se encuentra en la cuerda floja, todo porque la Contraloría General de la República no certificó las finanzas del municipio. Carlos Cárdenas tiene todos los detalles de esta información. Muy buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, compañeros. En estudio, pues, se enreda la categorización del municipio de Bucaramanga porque la Contraloría General de la República no certifica financieramente al municipio. Esta fue la respuesta que dio la Contraloría General de la República para argumentar por qué no certifica las finanzas de Bucaramanga. Según el ente de control, la información suministrada por la administración municipal no es completa y clara. Es por primera vez que el municipio de Bucaramanga no hemos podido ser certificados porque la información de las finanzas del municipio de Bucaramanga son mentiras lo que ellos le enviaron a la Contraloría General de la República. Si la Contraloría de la República no certifica financieramente al municipio de Bucaramanga, su categorización se encuentra en la cuerda floja. Actualmente tiene una categoría especial. Si perdemos la categorización, el municipio de Bucaramanga puede perder ingresos, pueden bajar los porcentajes de los ingresos corrientes de libre destinación. Y si bajan los ingresos, quiere decir que los gastos de funcionamiento también se bajan. Un municipio necesita ser categorizado para definir el presupuesto municipal y el sueldo del alcalde y sus funcionarios. Es un tema delicado que el alcalde, con su equipo financiero, debe sentarse, plasmarse y darle la realidad y corregir. Está tiempo para corregir con la Contraloría General de la Nación. Hasta el 31 de octubre tiene el alcalde de Bucaramanga para decretar la categorización del municipio. De lo contrario, enfrentará procesos administrativos disciplinarios. Esto es todo por el momento. Sigan ustedes en estudio. Gracias por esta información. Y vamos a revisar unas cifras importantes que fueron mostradas precisamente esta semana por parte de la Alcaldía de Bucaramanga, con unos valores que reducían supuestamente el déficit por parte de la Alcaldía, lo que se ha venido recuperando. Veamos esta primera información que tenemos en nuestro wall. Este era el comportamiento del déficit en la tesorería y las cifras en millones de pesos. En el 2015 se encontraba con un déficit de 236.377 millones. A 2016 se redujo en 137.705. Y en 2017 se redujo a 70.000 millones de pesos. Estas son las cifras del comportamiento del déficit que manifestó la Alcaldía de Bucaramanga, María Ángel, que las presentó esta semana, donde dijo que la labor se estaba haciendo bien y se estaba recuperando cartera. Evidentemente, así lo muestran las cifras. El recaudo de impuestos del 2017 también juega un papel muy importante en las finanzas de la administración municipal. Cifras en millones de pesos. El predial con 94.271 millones de pesos, equivalentes al 81% de lo recaudado. Y también tenemos... Industria y comercio, que es 81.095 millones, que corresponde al 77% del recaudo. Estas fueron las cifras que precisamente entregó la Alcaldía de Bucaramanga esta semana. Sin embargo, con la nota que acabamos de ver, aún la Contraloría no ha certificado esta información. Son unas cifras que envían, pero todavía falta ser verificadas. No es una información oficial. www.carnantro.com